En otras cosas, o relacionadas con esto por cierto, la crisis petrolera ha asumido a varias regiones del país en una crisis económica muy severa. El miércoles le dábamos los datos de Tabasco, donde el desempleo se ha traducido en un aumento muy importante de robos y secuestros. Al grado de que en el municipio de Cárdenas, los habitantes se han empezado a organizar y no dudan en recurrir ellos mismos a la violencia en contra de los delincuentes. Este es un trabajo de Cecilia Reynoso y Víctor Olvera. La alarma se activa cuando hay peligro en la zona, asalto, que alguien se meta en alguna casa, algún tipo de intento de secuestro. Los vecinos de al menos 18 colonias de las 59 que hay en Cárdenas, Tabasco, se han organizado para defenderse. Al escuchar la alarma, salen de sus casas armados con palos, cinturones y látigos para ahuyentar y si pueden, atrapar a los delincuentes. Si se ha logrado detener, se amarran, se les golpea, de nada no sirve el Ministerio Público, ¿para qué lo llevamos? A este le pasa toda la bola de rata a los culeros, mira. Aseguran que poco a poco, en ese municipio de 260 mil habitantes, se ha perdido la tranquilidad. Aquí se vive con temor, pidiéndole todos los días a Dios que no nos pase nada. En el diario hay secuestros, extorsiones, asaltos, asesinatos. Con la llegada del grupo delictivo de los Zetas en 2006, comenzó una espiral de inseguridad y violencia. La gente en Cárdenas tiene un terror a salir. Cuando antes había gente en los cafés, en los bares, en los parques. Hasta septiembre de este año, Cárdenas ocupa el primer lugar en secuestros entre los 17 municipios del Estado. También ocupa el segundo lugar con más denuncias en los delitos de homicidio doloso, lesión dolosa, robo a casa, robo a negocio y robo a vehículo. No se puede ir al cine, no se puede ir a la cafetería en la tarde porque la están los maleantes. El municipio de Cárdenas está ubicado en la región de La Chontalpa, un lugar estratégico por el que atraviesa la carretera federal 180 que conecta el sureste con el centro del país, donde campea el crimen organizado. Habló una la policía y nunca llega. Ellos mismos dicen que no hay gasolina, que no hay patrulla. Cárdenas es un pueblo sin ley. Aquí defiéndete como pueda. Se hicieron este tipo de látigos, vamos a decir. Entonces, con esto se ha ido complementando la defensa. Esto es un cinturonazo nada más. Tiene su forma de arrasa. Con tal escarmiento, aseguran, en sus colonias han logrado disminuir algunos delitos. Hay ocasiones en que los han dejado amarrados en los postes, golpeados. No hemos llegado al grado de quebrarle las manos o cortarle los dedos. En un arranque de furia, téngalo por seguro que así se va a hacer. Para disuadir a los delincuentes, los habitantes organizados de Cárdenas han colocado en sus calles mantas con leyendas como esta. En muchas partes del estado y de aquí mismo del municipio, sí han golpeado, los han linchado a los asaltantes o a los que agreden a alguien. Y la calle principal está todo despejado, no hay ni uso fechoso. No, que hay entereado, no hay copiado. Además, los vecinos mantienen una vigilancia permanente en sus calles a través de cámaras, rondines y retenes. Esperan, con estas medidas, recuperar la paz y tranquilidad que les han robado. Cárdenas era un pueblo bellísimo, pacífico, mucha gente, pero que lamentablemente estamos quedando en un pueblo pantasma. Qué terrible, qué terrible la delincuencia y también qué terrible que los habitantes tengan que recurrir o que hayan decidido recurrir a estas estrategias por falta de autoridad, por falta de presencia de policías, de gente que resuelva este tema, pero que les toque resolverlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!